¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importante, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. El mejor análisis del fútbol sudamericano lo tenés en debate F con Martín Diverman y equipo. Hoy a las 22.30 exclusivo de Star Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, la orden del juez. El partido en marcha. Internacional contra Sao Paulo. Asaltando el balón, a dividir. Balón largo. ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! René Junior. El tiro largo. La pesica. Va sacando a dividir. Pelota a la izquierda. Tocándola para la derecha. ¡Fenomenal! 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 Abre el juego. James Rodríguez. Sao Paulo está buscando Abrir el juego y atacar más por afuera Necesita llegar más por los costados Me parece Sí, la defensa rival está compacta Se cierra bien Cabeza El cabezazo La buena, primer palo Pero que le se desviado Isaac desde el arco Epa, le robó el limpito 14 minutos y medio Internacional Sabes que es Combo Plus Una oferta imperdible En lo que podes acceder a Disney Plus Y estar en plaza a un precio único Subtivite a Combo Plus Paga menos, disfruta ahora Se está habilitado Ahí está Es un jugador que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen Le pega Miente el envío largo El pelotazo largo Aquí el cambio de frente El cambio de frente El arco al otro lado No le llega Luka Moura Luka Moura Roberta Arbolida Lateral Mete el envío largo Luka Moura Luka Moura Luka Moura Tiró demasiado Tiró demasiado Traba lucha y gana Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Pelota a la izquierda Atención 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 La pelota larga La pelota larga Se levanta la cabeza Se levanta la cabeza Puede ser El encuentro no tiene goles Abre juego Abre juego Roberto Arbolida Roberto Arbolida Señoras y señores Inter de Porto Alegre Inter de Porto Alegre Tuvo suerte de no irse al descanso Con el marcador En contra Me imagino que el técnico Habrá hecho algunos ajustes En el entretiempo Para tratar De revertir la situación Lo cierto es que Mientras Esto siga en empate Está para cualquiera Roberto Arbolida Pelota larga Allí a dividir Traba, lucha y gana Roberto Arbolida Que abre juego A la derecha Lo trabaron justo René Junior Qué bien Uy, qué barrida dura Bueno, la tuve El árbitro se está ahorrando Algunos minutos Generoso Está generoso El partido está empatado Tocándola para la derecha Mete el envío largo James Rodríguez El encuentro no tiene goles Mucha marca en la mitad De la cancha Falta ingenio Falta creatividad Porque así Va a ser difícil Que rompan el empate Intenta salir Lo van acorronando De a poco Centro que vino Se le tira encima Se le tira encima Que abre juego Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Corriendo por el sector Izquierdo Luka Moura Tocándola para la derecha Marco de Villa y Corner Nuevo tiro de Kina James Rodríguez James Rodríguez El corner corto Qué escapada Fenomenal Balón al área La controla James Rodríguez El pelotazo largo Hacia arriba Luka Moura Luka Moura Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Luka Moura Roberta Arboleda James Rodríguez Tramos finales Del partido Falcon y el soldado Del invierno Serie original De Marvel Todos los episodios Disponibles En Disney Plus Largo envío Está rechazando Largo Abriendo juego Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Estamos en el final A ver si muestran Un poco más de ideas Por ahora Los delanteros No pueden encontrarle La vuelta Centro que va Ahí está Sí señor Offside Levanta la bandera En línea Falcon y el soldado Del invierno Serie original De Marvel Todos los episodios Disponibles En Disney Plus Bueno Se caía de Maduro Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador Fresco Alguien que tenga Más movilidad La pellizca ¿Contarán con alguna Chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última Jamer Rodríguez Allí a dividir Yo no firmaría el empate Todavía Puede que tengan Una ocasión más Sao Paulo Poniendo el cuerpo Abre juego El envío largo Jamer Rodríguez Eliminando la marca Atención Señoras y señores Final del partido La figura del partido No caben dudas Las dos defensas Cerraron prácticamente Las áreas ¿Y esto qué te significa La torre? Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era el resultado Que esperaban